¿Puedo hacer oración de guerra espiritual sobre mis padres inconversos? Mi padre toma alcohol y deseo que lo deje y que se entregue al Señor. Muchas gracias. Su consejo, pastora. Yo sí creo que uno tiene que clamar por su gente. Nuestra primera iglesia es nuestra casa. Y si hay un papá que tiene problemas, sí se puede hacer guerra espiritual. Y sí se puede clamar al Señor. Señor, Espíritu Santo, convéncelo de justicia, juicio y pecado. Porque detrás del alcoholismo hay cosas brutales. Hay desorden en otras áreas. Hay violencia. Hay muchas cosas. Entonces usted sí tiene que clamar por ese papá y por esa mamá. Porque Dios le da esa autoridad. Si es la única cristiana en esa casa, sea luz. A mí, muéstreles al Jesús que usted tiene adentro. Muéstreles que hay un Dios de amor que puede aceptar a ese hombre que estoy segura que está en el alcoholismo. Por alguna situación que tuvo que vivir que no ha resuelto. Entonces, Señor, háblale acerca de qué tiene que resolver él para poder salir de ese hueco que es el alcoholismo.